No habrá de abismo, no sé parada, jamás encima pude escalar. Desesperado, miré hacia el cielo y te invoqué en mi oscuridad. En que la noche tu dulce gracia venció las sombras de mi ser. Fui consumado en plan eterno, en Jesús esperanza creer. Tan asombrosa misericordia, inexplicable e inmenso amor. En Dios eterno dejó su gloria para su fe y no adhesión. Me ha costadicho, soy perdonado, me ha redimido el diálogo. Salvador mío, tuya es mi vida. Oh Jesús, mi esperanza creer. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, que la muerte me libró. Las cadenas no pasó, de tu nombre salvó. Oh Jesús, mi esperanza creer. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, que la muerte me libró. La cadena no pasó, de tu nombre salvó. Oh Jesús, mi esperanza creer. En su promesa se dio aquel día. Cuando su cuerpo se levantó. Su humo se cruzó. Su humo se cruzó. Su humo se cruzó, rompió el silencio. La muerte a quien Cristo derrotó. En su promesa se dio aquel día. Cuando su cuerpo se levantó. Su humo se cruzó, rompió el silencio. La muerte a quien Cristo derrotó. En victoria resucitó. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, que la muerte me libró. La cadena no pasó, de tu nombre salvó. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, que la muerte me libró. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Aleluya, gloria a aquel que me salvó. Amén